calcular la suma. La suma no es entre a y b, tranquilamente lo puedo sumar. Para que devuelva la función, acuérdense, va el nombre de la función y lo que quieren que devuelva. En este caso yo voy a decir, ah, directamente lo devuelvo a la función suma, que devuelva que la suma entre a y el parámetro b, suma de los dos parámetros. Bueno, ya tengo la función suma. ¿Qué variable usamos aparte de los parámetros? ¿Esta es una variable? ¿Suma? No, esto es el nombre de la función, fíjense. Eso no es variable, no se confunda en esto. Acá está devolviendo la función. Pon un comentario esto, devuelve la función. Acá estamos haciendo la devolución de la función. Entonces esto no es variable, este es el nombre de la función. Entonces, bueno, no hay ninguna otra variable. El parámetro A ya está acá, el parámetro B ya está ahí. Entonces no hay variable alguna, entonces borramos la sección del bar. ¿Sí? Porque no hay variable. Ya tenemos creada la función suma. Volvemos acá en el principal. En la opción, si la opción valía 1, el usuario quiere hacer la suma. Entonces te necesito pedir los dos valores. GridLane, le vamos a pedir que ingrese dos valores. Ingrese el primer número. Punto y coma. RedLane, le vamos a pedir también leer en el num1. En la variable num1 se va a capturar ese valor. Le vamos a pedir GridLane que ingrese el segundo número. Para sumar o no. Si o si lo necesita, entonces les pido al usuario. RedLane que se guarde en la variable num2. Bien. Punto y coma. Ya tengo las dos variables o no. Si, acá en la opción número 1, estamos desarrollando la opción número 1, tengo las dos variables. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumarla o no. Pero para eso tengo una función que yo creé. Bien. Anteriormente. ¿Cómo hago para llamar a la función acá? Dice que va el nombre de la función y los parámetros actuales. Hay dos formas de llamar a una función. Una es guardando en una variable. La forma indirecta sería que yo guardo en una variable el resultado que me tira esta función y después esa variable la muestro o hago lo que yo quiera. La otra forma es llamarla directamente. Vamos a hacer primero la indirecta. Dice que va el nombre de una variable cualquiera donde yo voy a almacenar el resultado que me da la función. Le pongamos RFS. Resultado de la función suma. Con mayúscula RFS para que se entienda. Le asigno que ahí voy a llamar. ¿Sí? Esta variable me va a guardar el resultado que me tira la función. Si yo estoy sumando 2 más 3, es un 5. Ese 5 va a estar almacenado en esta variable. Bien. Entonces, después de esto, de la asignación, van a llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? Va el nombre de la función y los parámetros actuales. La función se llama suma. Entonces, llamo a la función suma. ¿Coincide el nombre o no? Va paréntesis porque son los parámetros. ¿Cuántos parámetros necesita? 1, 2. 1 para A y 1 para B. ¿Pero qué le mando? Yo estoy parado acá en el principal. ¿Sí? Estoy parado en el principal nada más. ¿Qué valores quiero sumar? num1 y num2 o no. Entonces, ¿quién le mando primero? num1 y la variable num2. num1, ¿cómo lo va a recibir la función suma? con A. Bien, pero estamos hablando de la misma cosa. num2 lo va a recibir con el parámetro B. ¿Pero estamos hablando de la misma cosa o no? Solamente que en entorno distinto. Este en el entorno, ¿de quién? Del principal. Y este es en el entorno dentro de la función. ¿Vieron? Por eso tiene que coincidir. Este parámetro 1 coincide con el num1, coincide con A. Num2 con el B. Fíjense, acá A y B, obvio, son la misma de esta. Entonces, se suman y el resultado se va a devolver. Todo esto que ponen aquí se va a reemplazar por el resultado de la función. ¿Y se va a abordar dónde? En RFS. Bueno, como yo ya sé que en RFS está abordado el resultado de la función suma, ¿lo muestro o no? Bien, para mostrar cómo hacemos, el resultado es, o la suma le pongamos que da mejor, la suma es, ¿qué? La variable RFS. Bien, y ahí tenemos la forma indirecta. Llamo a la función y guardo ese resultado de la función en una variable. Después con esta variable puedo trabajar tranquilamente. Bien, ¿qué variable acá? Como estoy usando acá variable en la opción 1, ¿qué variable? Num1, num2. ¿Sí? Son variables. ¿Este también es variable o no? Son tres variables. ¿Este es variable? No, este es llamado a la función. Entonces, esta variable, ¿dónde la declaro? En el principal. Declaración de variable es el principal. Entonces, vengo acá. Ah, listo acá. ¿Qué voy a poner? La variable num1, num2. La variable num1, num2 y la variable RFS son de tipo también. Enteros. Supongamos que son enteros. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar este algoritmo. Vamos a ver cómo funciona la suma. Bien, ahí tenemos. Este es el menú. Me dice que elija un menú. Lo único que configuramos o programamos es para la opción número 1. Entonces, el usuario ingresa la 1. Bien, me dice ingrese un primer número. ¿Qué quiere decir? Que está entrando. Si opción vale 1, 1 igual a 1, sí. Se está haciendo esta parte. ¿Sí? A ver. Me ingresa un número. Yo lo decía, 3. Ingresa segundos. Digo, 5 y 3. ¿Sí? Apreta enter. Dice, la suma es 8. Vieron que ese 8 está acá. La función suma sumó los dos números que yo le di. El 8 se guarda acá. Y ese 8 se está mostrando por pantalla. Dice, la suma es RFS. RFS, RFS, vale 8. Bien, y ya está. La suma es 8. ¿Deseas continuar? Dice, o sea, ¿dónde está ejecutando ya? Acá, en esta parte. ¿Deseas continuar? Yo le digo no. Ya aprovecha. Es suficiente. Se terminó. ¿Vieron? Ahí se terminó de ejecutar. Vamos a hacer. En este caso, vamos a hacer ahora la. Digamos en una elección. Calcular el factorial. Va, digo, el punto número 2. ¿Sí? El punto número 2 no vamos a resolver el factorial, sino vamos a resolver el intercambiar dos valores. ¿Sí? Vamos a crear un módulo para intercambiar dos valores. ¿Sí? Bien. Antes de hacer eso, fíjense acá. ¿Qué le había dicho yo? Hay dos formas de llamar a la función. Una forma indirecta. Que, digamos, que donde yo llamo a la función, guardo ese resultado en otra variable y después utilizo esa variable. Ahora, ¿cómo sería una forma directa? Una forma directa sería así. Miren que voy a borrar. Borro rfs esa variable. Bien. Como yo digo acá, hay un mensaje que dice la suma es, y puedo llamar directamente a la función suma. Suma, y le paso como primer parámetro la variable num1 y como segundo parámetro la variable num2. Bien. Ahí está. Entonces, la suma es lo que me devuelva la función. Si sumo 3 más 5 es 8. Acá se reemplaza por un 8. Bien. Fíjense, se va a ejecutar lo mismo, digamos, prácticamente lo mismo. Esa es la forma directa de llamar a una función. Pueden llamarla donde ustedes quieren. Donde generalmente se llama en forma directa. Cuando ustedes, después de un escribir, digamos, si te ponen un mensaje y quieren mostrar algo, ahí se puede llamar. ¿Dónde más puedo llamar a la función? Así en forma directa. Donde ustedes encuentren condiciones. Por ejemplo, la estructura if. Luego tiene seguido una condición o no. Ahí puedo usarlo. Puedo usarlo en el mientras. En el while. Hay una condición donde vean que haya condiciones, ahí pueden llamar directamente a la función. ¿Sí? Depende de lo que quieran hacer ustedes. ¿Sí? En este caso dejé en modo como en el anterior. ¿Sí? A ver, ahí está. Ahora vamos a hacer la opción número 2 del menú que decía intercambiar dos valores. Yo sé para intercambiar dos valores. ¿Dónde lo voy a hacer? Fíjense, acá están todos los procedimientos y funciones o no. ¿Sí? Bueno, ya hice el menú, ya hice la suma. Bueno, vamos a hacer uno más que sea intercambiar dos valores. Procedure. Procedimiento. Intercambio. Si lo vamos a llamar intercambio, para intercambiar dos valores necesito esos dos valores. Pongamos que el parámetro primero se llama x. Pongamos que son valores enteros que se intercambian. Parámetro x. Necesito punto y coma. Y el otro parámetro. Parámetro y. De tipo, le ponemos que sirve de tipo entero. Como es un procedimiento, termina ahí con punto y coma. Luego va la parte de variables. Luego va el begin. Ent. Y ent. Con punto y coma ya tenemos nuestro procedimiento de intercambio. Bien. Acuérdense, para intercambiar dos valores, si yo ingreso por la variable x un valor y por la variable, por el parámetro y digo otro valor. La idea es que este procedimiento, intercambio, intercambie los dos valores. El que entró acá pasa para este y el que entró acá pasa para este. Entonces yo digo que las variables son por referencia. Porque me importa el cambio de las variables. Var. Ahí está. Intercambio. Si, esto es por referencia. Este pasa por referencia, este pasa por referencia. Acuérdense del intercambio, como hacíamos primero, necesita una variable auxiliar, o como quieran llamarlo. Donde yo guardo uno de los dos valores. Guardemos el primero, x. Luego a la x esa, al parámetro x, yo le voy a asignar lo que vale el segundo parámetro, que es y. Al segundo le asigno el auxiliar que yo guardé por primera vez, que era x. Bien. Y ahí se hace el intercambio de valores. Vamos a definir las variables de este procedimiento. ¿Qué variable usamos aparte de los parámetros? El parámetro x y el x ya está ahí. El y también. ¿Qué otra variable usé? Auxiliar. Entonces auxiliar se define acá la variable aux. ¿De qué tipo sería? Entero. ¿Sí? Porque fíjense, auxiliar de qué tipo sería? Pues está guardando un valor entero. X es entero, entonces auxiliar tiene que ser del mismo tipo. Entonces acá tenemos una variable local. O sea, propia de este procedimiento de intercambio. O sea, que está dentro del procedimiento de intercambio. Bueno, ya tenemos el procedimiento de intercambio. Sí, veamos bien. Sí. Esto no tiene que devolver nada porque es un procedimiento. Vamos a declarar acá en el principal la opción número 2. ¿Qué pasa si la variable opción del case, acuérdense, hace rato era 1. Ahora, ¿qué pasa si vale 2? Si la opción vale 2, abro un beginning, una nueva sección, un nuevo sector. Bien. Acá lo que van a poner es qué hace. Si la opción vale 2, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar dos valores. Entonces tengo que pedirle al usuario dos valores. GridLength le vamos a pedir dos valores. Ingrese el primer valor. ¿Sí? Dos puntos y al final punto y coma. RedLength le vamos a poner valor 1. Valor 1. Punto y coma. En esa variable va a estar guardado. GridLength. GridLength que vamos a mostrar por mensaje. Ingrese el segundo valor. Dos puntos. Punto y coma. RedLength. Le den la variable valor 2. ¿Sí? Ya tenemos los dos valores. Entonces yo sé que tengo un procedimiento de intercambio, ¿no? Que está acá arriba. ¿Cómo llamo el procedimiento? Acuérdense, para llamar a un procedimiento, lo único que hace falta es poner el nombre nada más del procedimiento y los parámetros que necesite. Intercambio se llama el procedimiento. Entre paréntesis vamos a poner los parámetros actuales. ¿Por qué actuales? Porque estoy parado acá. Tomo los parámetros, o sea, los datos de aquí. Fíjense, ¿dónde estoy parado? En la sección 2. Entonces cualquiera de estos valores puedo tomar. De las variables que encuentran, ¿no? Como primer parámetro le voy a pasar la variable valor 1. ¿Sí? Que recién le pedí al usuario, ¿o no? Y le paso, ¿qué? La otra variable que es valor 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Le pido primer valor, segundo valor. Le mando esos dos valores al procedimiento de intercambio. Como primer parámetro el mío dice valor 1. Pero, ¿cómo dice el intercambio? Dice x, ¿o no? ¿Sí? Fíjense, el primero corresponde con quién? Valor 1 corresponde con x. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la misma cosa. Entonces, acá viene y se resuelve. Lo mismo para valor 2. Lo estoy pasando como segundo parámetro. Valor 2 pasa y corresponde con esta y. Entonces, este es mi valor 2. Está, le cambiamos el nombre. ¿Sí? Hicimos una copia, pongale, de la variable. Bien, pero estamos hablando de la misma cosa, solo que en entornos distintos. Este en el entorno del procedimiento, dentro del procedimiento. Y este en el entorno del principal o no. ¿Qué estamos haciendo? Pero estamos hablando de la misma cosa. O sea, no hay problema con el nombre. Bueno, una vez seguro el intercambio va a intercambiar los dos valores. Entonces, hay que mostrar ese cambio. Vamos a hacer un grid length. Vamos a ver. Vamos a poner, a ver. El. El valor. 1 es. Vamos a ver cuánto vale la variable valor 1. ¿Sí? Después del intercambio. Es la variable valor 1. ¿Sí? Vamos a mostrar que contienen esas variables ahora. El valor 2 es. La variable valor 2 es. ¿Qué? Coma valor 2. Vamos a ver qué contiene la variable. Bien, y nada más. Ahora vamos a probar. A ver si funciona. Valor. Valor. Sí, la variable valor 1 y valor 2. No están declaradas. Fíjense en el principal. Como usé estas dos nuevas variables. Valor 1 y valor 2. No la declaré en el principal. Acá está. Vamos a ver si. No. No.